Falleció Ignacio Valencia López, padre de la senadora Paloma Valencia. La información fue confirmada por el equipo que acompaña a la congresista en su labor legislativa. Ignacio Valencia López, padre de la senadora Paloma Valencia, falleció en las últimas horas. En la ciudad de Bogotá, por ahora, se desconocen las causas de su deceso. Valencia López, nació en Popayán, Cauca. El 28 de octubre de 1936 fue congresista por el Partido Conservador durante cuatro periodos, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. El abogado y juez también fue embajador de Colombia en Marruecos. Miembros del Partido Centro Democrático fueron los primeros en enviar mensajes de condolencias a la senadora Valencia. Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Ignacio Valencia, padre de la senadora y amiga Paloma Valencia. Para ella, sus hermanos y toda la familia, mis sentidas condolencias. Escribe en X la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario. De igual forma, la dirección del Partido Centro Democrático envió un mensaje póstumo en redes sociales. Hombre de principios conservadores, altos valores morales y un padre y abuelo ejemplar. Su tarea incansable en la defensa de la democracia y la libertad son su mejor legado. Nuestra solidaridad con sus hijos Paloma, Pedro, Agustín, Cayetana Valencia y sus familiares. Esa noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental.